Bien, el contrapié, Zverev. ¡Ay, cómo llegó! Lo ganó Zverev, pero cómo... Espero que eso continúe aquí. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota la de Federer! Luis Álvarez, 1-1, Lalo Varela. Muy bien, la jugó. Ya tiene dos dobles faltas en este juego de servicio. Casi, casi el tiro que está buscando. ¡Qué bien lo hizo Zverev! Y luego, unos días libres para ir a prepararse para el inicio de la temporada. ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Por nota! ¡No, larga esa pelota! ¡Qué no, larga esa pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! Alentando al público de Roger El Ciudad de México Al sur El club alemán Se la bajó magníficamente Tiene mucha tela que cortar Hay mucho camino que recorrer para alcanzar O llegar o soñar Querías un tiros, ahí está Ahí está una pincelada de Roger Y a todo el grupo El contacto Con los jugadores Es casi que nulo Aquí no hay por ningún lado Que tiene nulo ¿Ese es el precio o la cantidad de raquetas? Creo que era la cantidad de raquetas Y el precio también era por ahí Ay, ay, ay Buena idea Y todavía más fuerte Qué rapidez La ganó Con el tiro de gancho Viene la, viene el, no Salió Juego y set para Federer Estaba pensando en la Willy El tweet De esa complicidad con Roger Yo le voy a decir cómo va Juego el Federer Se le perdió la señal de Wi-Fi A Sasha Qué bien llegó Bien encontró señal Cuarenta Cuarenta La afirmación El mejor punto del partido No puede creer Ah, por la gorra La gorra que tiene el niño O le regaló la gorra también Tiene una gorra De La marca de pasta De unidad a otros compañeros Leap La Unidad a otros compañeros POLICI ¡Oh! ¡Otra vez, Roger! Toda la gente con sus celulares afuera, grabando. ¡Fuego! ¡Setti partido! ¡Gono, Roger Federer en tres sets!